Un juez revocó la prisión preventiva oficiosa a cuatro militares procesados por el homicidio calificado y tentativa de homicidio contra cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en febrero de 2023. ¿Se acuerda de esa escena? ¿Se acuerda de ese momento? ¿Se acuerda de lo que causó indignación? Ahí está la escena. Los soldados dispararon contra los pasajeros de una camioneta, después revisaron la unidad y encontraron a cinco jóvenes muertos, uno herido y otro ileso. Ahí veíamos la reacción de los vecinos, ahí veíamos la reacción de la gente contra los militares. En las diligencias ministeriales se concluyó que los jóvenes no estaban armados, los militares enfrentarán su proceso en libertad condicional y residirán en el campo militar 1A en la Ciudad de México y no podrán salir de la capital del país sin la autorización de un juez. Asael N, maestro de educación física de bachillerato en Metepec, Estado de México, fue detenido por la Fiscalía General de Justicia por su presunta responsabilidad en el delito de violación en agravio de un alumno de 16 años de edad. La Fiscalía detalló que cumplimentó la orden de aprehensión luego de que la víctima denunció que sufrió tocamientos y fue agredido sexualmente en enero del presente año. Un tráiler que transportaba verdura volcó en el paso express de Cuernavaca, Morelos. Los primeros reportes indican que el camión presentó una falla en los frenos y el conductor perdió el control de la unidad. El chofer resultó con heridas leves. 9 con 27 información de último momento. La Secretaría de Marina ha informado que el puerto de Cozumel en Quintana Roo cerrará a partir de las 10 de la mañana. Quedará cerrado para todo tipo de embarcaciones ante la llegada del huracán Beryl. La dependencia llamó a quienes tengan embarcaciones a tomar todas las precauciones y medidas de seguridad pertinentes para el resguardo de sus embarcaciones y reforzamiento de medios de amarre.